La titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Catalina Portillo Navarro, presidió la tercera sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes y trabajadores en edad permitida, en donde participan de forma permanente instituciones de sector público, organizaciones, cámaras empresariales, sindicatos y municipios. Durante esta sesión se presentaron los avances correspondientes al tercer trimestre del año en curso, en donde las y los integrantes de esta comisión expusieron las acciones más relevantes llevadas a cabo en los meses de julio, agosto y septiembre. Esta comisión, a través de sus integrantes, realiza acciones transversales y articuladas de manera permanente, como lo son campañas de difusión, capacitaciones, pláticas informativas y, por supuesto, atienden de manera inmediata y le brinden puntual seguimiento a cada uno de los casos que son reportados. Catalina Portillo recalcó la importancia de seguir trabajando sin bajar la guardia, redoblando los esfuerzos y tomando siempre en cuenta el interés superior de la niñez. Indicó que como servidores públicos e integrantes de esta comisión, se tiene una gran responsabilidad social, en donde cada uno con su acción puede colaborar para evitar ese flagelo, que nos atañe a todos y todas como sociedad en conjunto. Durante esta sesión, se tomó el acuerdo de buscar el acercamiento con los municipios del Estado, a razón de renovar los convenios y reinstalar el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Información y Sistema Citi, en los 11 ayuntamientos del Estado. Para Notivisión, Erika Pérez.